Bienvenido, has ingresado al Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, el área marina protegida más grande de Honduras. Aquí descubrirás fascinantes pero frágiles ecosistemas donde la vida marino costera converge con las comunidades locales y visitantes. Roatan Marine Park cree en la protección de estos valiosos recursos al fomentar buenas prácticas ambientales. Recuerda, estás entrando en un área protegida. Actúa como corresponde para que puedas convertirte en un visitante responsable. No toques el coral, mantén un metro de distancia. Los arrecifes de coral son seres vivos con estructuras frágiles. Respeta esta zona segura y evita lastimarte, ya que algunos corales son irritantes o dañar el arrecife con tus aletas o equipo. No remuevas conchas u otros organismos del mar. Por trivial que parezca, cada parte del ambiente marino cumple una función biológica específica. Múltiples especies usan conchas como refugio y protección. Todos ellos son componentes clave de un ecosistema saludable y equilibrado. No compres artesanías hechas de coral, abanicos de mar, conchas o caparazón de tortugas. Al comprar estos artículos estás fomentando la caza furtiva y la explotación de nuestros recursos marinos. Los corales, como los abanicos de mar, son seres vivos. Las tortugas marinas no son solo hermosas, también están amenazadas. Estos animales se aprecian y disfrutan mejor vivos en la naturaleza y a todo color, y no como decoración. No toques, alimentes o persigas la fauna marina. Evita obstaculizar el camino de la vida marina. No saques del agua las estrellas de mar. No respiran aire y esto puede matarlas en minutos. Alimentar a los peces altera su dieta natural, impactando la salud de todo el ecosistema. Sé un consumidor responsable. Sigue la guía responsable de mariscos. El marisco que eliges consumir tiene un impacto en nuestros océanos. Sigue los lineamientos sobre las opciones sostenibles de mariscos disponibles en Islas de la Bahía. Elige las mejores opciones y familiarízate con las elecciones con precaución y los que no deben consumirse. Infórmate sobre las especies protegidas como el caracol reina y la langosta espinosa del Caribe, que tienen requisitos especiales para el tamaño y la temporada. No contamines. Utiliza los depósitos para basura. Mantengamos hermosas las islas de la bahía y nuestras playas y océanos limpios. Evita plásticos de un solo uso y poliestireno. Los plásticos de un solo uso están hechos de polímeros, que desechamos en un instante. Sin embargo, permanecen en el medio ambiente por cientos de años. Abstente de utilizar estos productos, elige alternativas ecológicas y apoya la prohibición de plástico de un solo uso y poliestireno en Roatán. Usa bloqueador y repelente amigable con el arrecife. Evita oxibenzona. Los químicos que componen el protector solar pueden pasar de tu piel al océano. Se conoce que los protectores solares fabricados a base de petróleo y oxibenzona dañan los corales y otros organismos marinos. Elige opciones amigables con el arrecife a base de minerales como el óxido de zinc y el dióxido de titanio. También recomendamos repelentes de insectos naturales Indit. Cierra el grifo y apaga el aire acondicionado y las luces cuando no los utilices. Reduce el consumo de agua. El agua dulce y limpia es un recurso escaso y valioso en una pequeña isla como la nuestra. Ayúdanos a conservar energía. Esto reduce la cantidad de emisiones de CO2 que van a la atmósfera y contribuyen al calentamiento global. Apoya los programas del Roatán Marine Park. Nuestros esfuerzos de conservación se logran a través de una amplia gama de acciones. Únete a nuestro programa de pez león y ayúdanos a contener responsablemente esta especie invasora. Obtén tu certificación de restauración de coral y reconstruye nuestros arrecifes. Aporta al medio ambiente y compra tus regalos en nuestra EcoStore en West End o kioscos en los puertos. Reduce. Reusa. Recicla. Esta es una isla pequeña donde el manejo de los residuos es un gran desafío. Involúcrate. Ayúdanos a salvar el planeta y proteger nuestro hogar. Recuerda, estás en un área marina protegida donde tus acciones tienen consecuencias en el medio ambiente. Sigue esta guía para conectarte con el océano y ser un visitante responsable.